En vez de ayudarnos, ustedes no los dejan y todos los dejan de comer. Hay una persona de personas que no ha dejado esto. Están evacuando. Están evacuando. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! Pues se me va a la amada, ineffective de estaeresa, a la fiesta para que digan estas costumbres. No, no. ¿Por qué? Si no? Es que sigue porque no crean de esta creencia, pero ustedes no tienen algunas luces del sur Gracias por ver el video.